Se produce una situación que me sorprendió. Yo vengo por motivos particulares a la cooperativa y me cruzo con el señor gerente y le digo que me gustaba cómo estaba quedando todo y él generosamente me invita a que yo conozca toda la instalación. Y qué decirte, me ha sorprendido y me ha sorprendido con la gentileza con que me han atendido. Muy, pero muy amable, muy amable Gustavo. Me hizo recorrer todas las instalaciones y realmente ha quedado muy, pero muy bonita. Esa es la impresión que tengo y con lo que él me explicaba de cómo van a trabajar los boxes, de cómo va a trabajar la gente, realmente es una situación que para mí era insólita, inesperada. El cambio que ha tenido la cooperativa. Yo he sido miembro del consejo hace muchos años atrás y bueno, eran otras situaciones, otras circunstancias, otra cooperativa. Hoy veo una cooperativa totalmente renovada, con un espíritu futurista y bueno, y eso me complace. Otra sorpresa es el hecho de que yo el año pasado pertenecía a la lista, si se quiere, opositora para las elecciones de la cooperativa. Y que me reciban también y que me hagan conocer las instalaciones, sinceramente ha sido una sorpresa. Como ciudadano, como un integrante de toda la sociedad de Villa y cooperativista, porque me encanta el cooperativismo. Llevamos demasiado, demasiado tiempo en esta cuarentena tan interminable. Creo que es el dicho de todos, nos hemos distendido demasiado y eso es lo que estamos viviendo en este momento, estamos viendo todas las reacciones que hay y sinceramente creo que es lo que menos podíamos esperar. Dicen que los jubilados somos los peores que estamos viviendo, por lo que es, ¿no? Y hoy día pienso que soy un agradecido de tener la jubilación, porque con lo mínimo que tengo de jubilación, vivo mejor que aquellos pobres que no pueden, trabajadores, no pobres en el otro sentido, ¿no? Pobres los trabajadores que hace cuatro meses que no cobran, pobres los trabajadores que no tienen, pobres los emprendedores, pobre las pymes, pobre el microemprendimiento. Creo que se fue demasiado lejos, creo sinceramente que se fue demasiado lejos y eso lo veo reflejado también en mi familia, en mi mujer, que ha tenido, sufriendo en estos días, un poco el estrés, otro poco el frío, pero me sorprendía lo que me decía el médico, la cantidad de casos que hay de personas con tensión alta y todo debido a esto que se está viviendo. Pero, bien, bien, esperando y rogando a Dios que se termine pronto. Los deseos de que esto siga, siga para adelante, que siga bien, les deseo el mejor de los éxitos a la cooperativa, en fin, les deseo a ustedes que sigan trabajando tan bien. Bueno, ese es el deseo, creo que a todos los ciudadanos de Villa del Rosario nos interesa eso, que tengamos una comunidad sana, que tengamos empresas sanas por el bien de todos. Muchísimas, pero muchísimas gracias, y de nuevo gracias al Consejo y en especial al gerente. Muchísimas gracias.